Oye compadre ¿Qué pasó compadre? No andas nada bien Y sé que si te dejo solo la vas a buscar Deja de ver ya su whatsapp Solo te vas a mal viajar Verla en línea no más va a gritar de más Se dice fácil Pero la neta es que si está bien cabrón No me suelta ese dolor Llevo días de bajón Como salgo de esta perra Depresión Tengo aquí la cura pa' tu relación fallida Todo con exceso Ya la borraste tu vida Como dice el dicho La cuarenta es la vencida Y es su compa Nada González Y los nuevos federales Tengo aquí la cura pa' tu relación fallida Todo con exceso Todo con exceso Ya la borraste tu vida Ya la borraste tu vida Como dice el dicho La cuarenta es la vencida La cuarenta es la vencida La cuarenta es la vencida También te vas a parar Un στο La cuarenta es la vencida Y es su chapter Tengo aquí la mor subtraction La tubería